buenos días bienvenidos al blog de hoy este ya hemos estado haciendo varias cosas de hecho ya fuimos a la casa pusimos todo el material que tenemos que devolver en la camioneta pero el día de hoy les puedo mostrar y el baño listo porque nos faltó grout le dicen yo sé que bueno al menos en flor en decor no me vayan a decir que estoy mal aquí en español dice lechosa lechada lechada porque lechosa es una fruta ok ahorita les muestro cómo lo traducen yo siempre como estudió en la universidad aquí esa palabra la aprendí en inglés entonces el grout eso sí nos faltó entonces tenemos que comprarle y de una vez vinimos a devolver lo sobraron como un par de cajas y no necesitamos entonces de una vez devolverlo porque esas cajas son un poco caras vinimos a un nuevo location de flor en decor que queda bastante cerca de nuestro townhome y es la primera vez que venimos acá porque la otra vez yo quise venir y estaba cerrado entonces me gustaría que echaras ese cuento me encantaría que echaras ese cuento que hernán me dijo que estaba cerrado como fue sí y yo lo había ya estaba el edificio construido muéstralo si ya estaba listo pero yo cuando puse para buscar la dirección o para llamar no me salía ningún contacto referencia en el mapa entonces yo le dije claro eso está todavía cerrado no lo han abierto y me dijo carol mira me dijo hernán yo esa vaina está abierta y si no está abierta yo hago que me la abran no aunque andan por tu tiempo literal así pasó y después me llamó como perro arrepentido no no dije así lo que dije es que igual tenía que venir a old navy que queda acá atrás entonces dije no importa voy a ver porque igualito me quedaba muchísimo más cerca que el otro que nos queda casi a veinte veinticinco minutos entonces este aquí atrás hay un old navy y yo el otro día que vino el navy a via gente entrando obviamente seguro era la gente trabajando pero ya estaban así de abrir por eso y ahorita está abierto no fue suficiente entonces yo dije igualito tengo que pasar por el navy para devolver una pijama que no le quedó hernán como él no devuelve nada pijama si la de navidad entonces este vine y por eso le llamé y le dije porque si no hubiera sido así yo no le contaba le decía si estuvo abierto y ya no es imposible no me haces eso babe mira la próxima vez que vinimos ya estaba abierto toma bebe que necesito un tip para que dejes de mentir voy a comprar alguita ok ponte tu mascarilla vamos así se llama lechada mortero y lechada ya tenemos lo que necesitamos esto es el color no se que está haciendo devolviendo el carrito miren está bonito sí este lugar está súper bonito como no es como es nuevo estaba muy arregladito es o sea es muy similar a lo que pagamos por el tallo pero en cambio el agua necesitamos uno de estos cuál es el color más cercano bueno si no se tiene que pintar pero es uno de esos esto no baby este es lo que acabamos de devolver nos vamos a gastar otra vez estamos llevando estas piecitas que son como para el borde ahorita que llegamos a las casas les muestro inicialmente no lo quería hacer pero compramos para el baño de visitas might as well hacerlo para nuestro baño pero es que miren lo caro que son cada piecita o sea cada una de estas cuesta 8 dólares y obvio mientras más impura es es un poquito más barata miren esta pero tiene como no es igual tiene como tonalidades grises en algunas en cambio estas son blancas blancas y nuestro tallo es súper blanco entonces pero tienen de todo y te dan ideas de cómo poner el tallo este es definitivamente un buen lugar para venir a yo aquí pasé horas oh por aquí está nuestro backsplash que siempre me preguntan déjenme les muestro rapidito ¿dónde está? lo acabo de ver aquí este este exactamente es nuestro backsplash si ven que tiene como un poquito de irregularidad a mí me encanta eso pero sí es este artesan forest en mi tallo a diferencia de estos de acá que son como más planos o sea no tienen nada de entonces los dos son bonitos depende de qué estén buscando ¿dónde quieres poner eso? no, pero me gustó de hecho siempre me gustó ah, sí siempre me gustó no sé sí, pero son caros cuando tengamos una piscina eso sí para la piscina me parece bien yo no sé por qué en el baño no me gusta ah, sí, me va, yo se siente rico en los pies de bebé ok miren esto gulls mira para bañar a Bela esto estaría y miren la mini oh my god qué espectacular esto sí me gustó imagínate aquí ¿cómo? ¿cómo? así bañas a Bela tú así así sí no, pero baby, podríamos hacerle un shower en esa etna también y poner su shampoo wow qué hermoso esto nos cae nosotros sí, pero nos hicieron el diseño muy mal sí, esto después de que cerremos yo quiero reconfigurar, baby en serio me molesta sí, está bien si estás dispuesto a trabajar en eso tú sí está bien vamos a tener lavadora y secadora unos tiempos un tiempito sí, hay que mover las vainas Hernán no le gusta cómo nos diseñaron la el cuarto de lavado entonces quiere volverlo a diseñar pero eso implica mover las tuberías de la lavadora y la secadora pero él dice que lo va a hacer así entonces que lo haga porque estoy de acuerdo con él hubiéramos podido aprovechar el espacio muchísimo mejor uh, mira este es el tile de nuestro baño este les muestro de una vez este uh, yo quería este que es más como beige pero a Hernán le gustó más este y... y cómo se ve no, se ve increíble pero también quería como que a ti también te guste o sea gracias a mí me gusta gracias por querer algo que a mí me guste o sea, yo ya escogí yo ya escojo bastantes cosas entonces en nuestro baño quería que haya algo que a él también le guste y me gustó que había como que el beige y tiene que ser gente que sabe pues no es lo mismo instalar una pieza de este calibre a instalar una piecita en la pared que sea chiquita entonces así que solo si quieren poner piezas grandes tiene que ser un instalador con mucha, mucha experiencia ok, vamos baby, apágame a Jeff ok sí ahora Hernán vive escuchando a su home renovation amigo eh, estamos que nos o sea, estamos bostezando nos estamos quedando dormidos entonces asumimos que es porque no no, yo sé por qué porque no tomamos café antes de salir tuvimos que salir corriendo entonces historia de nuestras vidas ah, no y saben que es otra cosa de que en la casa como el agua está helada no he lavado platos y tengo todo Hernán tengo todo estoy obstinado de esta máscara tengo todo el lavabo lleno de de tazas de café entonces ya ya no quiero seguir ya son tazas de café pero encontramos un coffee shop que se llama Slowpoke vamos a ver qué tal ojalá esté rico pero hay bastante gente ay mi máscara sonríe no puedo ver por tus ojos que nada no sonriendo el lugar está super cute por allá hay mucha gente entonces no les quiero mostrar pero tienen fotos miren las cositas como tienen mascaritas donde hay estrés se se mezcla con pasta porque tienen esto aquí será no way creo que me pusiste mucha crema yo me tomo este el tuyo está más oscuro en serio no 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 way baby esto es pasta claro mire como me la como esa máscara esa ya está buena no entiendo por qué será que así los animalitos no sé para reducir el uso de plástico claro y papel oh my god y miren esta lamparita que cute el café está increíble pero son lentos o sea tienes que venir con no es como starbucks de que es como que rápido 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 se toman su tiempo en hacer el café pero sabe delicioso y pero si quieres como que chill sentarte afuera o estar ahí como platicando y así este está bonito se llama slowpoke slowpoke carwash huele delicioso te metes con el olor no siempre me la he el chiste del carwash de la camioneta de Ardang es de que nunca pagamos porque mis papás se olvidaron de cancelar la membresía entonces entramos gratis damn y antes de que alguien me regañe que sí que abusiva que quien sabe qué yo les avisé a mis papás y les dije que la cancelen pero ellos me dijeron no importa usenla está bajo ellos tienen todos los gracias a Dios tienen todos los camiones y todos los carros de la compañía de mi papi como que en una membresía entonces mi papi dijo no importa seguimos en el dilema de la riel no hay de el riel Hernán ya buscó si es que es femenino masculino no sé por qué yo creo que es femenino no pero es masculino ya lo buscamos en en google ok estoy asegurándome que vela no se nos vaya seguimos en el dilema de el riel según los videos y que es súper fácil y tal no es tan fácil como dicen los videos nos ha tocado repetir varias cosas pero un video de 3 minutos nos ha hablado como 5 horas no hemos tardado hola 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 la mamá le encanta el patio ya quiero poderle poner este cerca para que pueda correr feliz y no estar como que preocupada de que obvio se vaya se acaban de ir las personas que estaban trabajando en la porcelana y ya está todo listo entonces les quiero mostrar mientras Hernán ve qué más nos toca hacer no puedo con este desastre o sea ya quiero arreglar todo ok esta pared que les voy a mostrar es la pared del baño de visitas que queríamos como les expliqué en el anterior vlog queríamos tipo hacer el baño es bastante como que simple entonces queríamos poner como un accent wall entonces miren esto ah no sé si les he mostrado los shelves también que hicieron aquí estos obvio los vamos a decorar súper lindo todavía falta hacer el toque de pintura y el cooking porque hay espacios que se tienen que cubrir obviamente no las paredes no son perfectas y menos en esta casa que todo se mueve todo es diferente ok ¿están listas? una, dos y tres oh my god I'm obsessed amo el color del tile ese tono como entre cremita pero también tiene blanco y como un undertone o tono así como sutil así medio blush casi como no sé ustedes lo están viendo ahí pero miren que hermoso y lo pusimos en este diseño que se llama herringbone pattern que me fascina si me siguen desde el townhome saben de que hicimos algunas áreas de la casa en este pattern en este diseño pero es un poquito más caro hacerlo por lo que toma demasiados cortes o sea les juro que son artistas las personas que hacen eso porque tienen que obvio dividir entre la mitad y asegurarse de que quede el mismo diseño para un lado y para el otro incluso el corte que hacen ahí para la tubería no o sea les juro que valen cada centavo de lo que cuesta porque son profesionales pero sí estoy obsesionada con este tile me hubiese encantado hacer este tipo de diseño como que en todo nuestro baño pero lo hicimos solo en esta pared que es chiquita porque les digo si cuesta un poquito más hacer este diseño y todos esos tips ya sí que les doy es porque yo sé que muchas personas están también haciendo como que cambios en su casa y tal y siempre me preguntan como que Karol cómo se llama ese estilo qué vamos a hacer qué ni sé qué entonces por eso les digo este de acá que ya lo han visto que es el baño de es como que de los cuartos de ahí este tiene ducha y en cambio en este este fue el primer baño que hicieron y este es el baño que utilizamos porque aquí está conectado el toilet y el agua y todo esto pero me toca todavía como que decorar todavía no hemos encontrado un espejo y la luz está chueca entonces todo eso tenemos que cambiar pero el tile de aquí este diseño se llama brick pattern es como el estilo ladrillo entonces lo ponen intercalado y tiene cierta dimensión de cada lado del centro y este material es mármol tiene que ser sellado si es que los ponen en el baño y hicimos como este diseñito en la mitad que es blanco y me parece que va súper bien con él pero sí este es el baño que ya vieron y ahorita vamos a ver nuestro baño todavía no puedo creer que este baño está listo nos causó tanto tanto ah no todavía me falta una cosita pero ya casi ok ya pusieron el grout miren la cámara no me deja mostrarles todo en un solo ángulo porque como que no hay más espacio pero miren está todo no sé por qué esa área de ahí creo que es por la luz se ve diferente en realidad es igual creo que hay un tono o algo pero en la cámara se ve como que diferente tonalidad es la misma falta la pieza que va aquí encima es como del shower curve pero no quería ponerla porcelana porque me gusta más cuando es una pieza entera entonces mandamos a fabricar una pieza de este mismo material para ponerle ahí encima y que no haya cortes entonces cuando esté eso ya les muestro pero sí miren eso y en cambio este diseño es simplemente vertical recto o sea como ven aquí no hay ningún tipo de separación entre unión está como que la unión aquí arriba va la misma unión este de acá va la misma unión y los hicimos verticales para que de como que ese look de que es más amplio porque el área es chiquita ahorita se ve bastante grande pero recuerden que la tina va a ir ahí ya quiero decorar esto demasiado porque quiero poner ahí como bath bombs cosas así como para relajarte en la bañera y de este lado va a ir el shampoo y todo eso no hice uno muy grande porque en realidad yo soy la que tengo más cosas Hernán tiene que sí un shampoo y ya entonces esto ya está listo para que el plomero venga a hacer todas las conexiones y todavía toca pintar el techo que inicialmente íbamos a poner porcelana por eso no se pintó pero no quería poner otra que no sea esta y este es muy grande para poner en el techo entonces decidimos mejor dejarlo así y mira pintarlo entonces de eso le toca hacer a Hernán y las regaderas van a caer de ahí del techo entonces y ahorita lo que tenemos que hacer es bastante como que simplemente limpieza últimos toques pero por lo menos ya está listo para que venga el plomero a instalar todas estas cosas nuestro baño todavía no tiene las maní o la llave del agua ah y esto compramos fue lo que compramos hoy ya lo instaló el bordecito era de haberles enseñado cómo se veía antes esto no era como que 100% necesario pudieron haberle puesto el grout y simplemente lo pintábamos pero sentimos de que se ve esto mucho más bonito entonces por eso compramos estos que les llaman pencil liners en inglés y el chico le llama cigarros miren la opción sobre todo con la opción esa de 0.5 oh miren ahí está coño baby tienes que arreglar ese techo ese techo techo pues no hay ningún techo si eres fastidioso pero si o no que como que en persona se ve muchísimo mejor que en las fotos a mi me parece que en las fotos son increíbles si no se yo ahorita me veo por la cámara y siento como que se ve más bonito en persona pero si ok ay no puedo creer que este baño está listo oye vela aquí te voy a bañar ya necesitas baño ya necesitas baño mi bebé esta tatura cochina tatura cochina porque pasaron aquí también en la construcción ok vamos a apagar las luces esta es la que va el tap filler y la tina está guardada ahí entonces cuando ya instalemos eso les voy a mostrar pero si solamente les quería dar ese update porque queremos terminar de instalar la riel esta para poder irnos porque quedamos en ir a cenar con toda mi familia que se me alza ese pelo ahí quedamos en ir a cenar con todos porque desde que nos fuimos de viaje a Montana como que no nos hemos podido ver o estar todos juntos por lo que después pasó lo del lo de la tormenta esta y demás entonces ya no pudimos vernos así que queremos como que estar todos juntos y por lo menos cenar o comer así que vamos a ir al lugar ese que fuimos Hernán y yo pero eso ya les muestro después vamos a terminar esto rápido porque literal tenemos como una hora antes de tener que irnos mira todo así ajustame ok ya estamos poniendo los rieles que van hacia el techo y de ahí vamos a a ponerlos obviamente este va hacia arriba y así la cortina va a poder correr en este rieles y este es el motor que ahorita va a quedar el cable así pero después vamos a esconder la conexión o bueno Hernán va a esconder la conexión necesitas otro ya te di ¿no? ¿ya te di uno? si ¿quieres que agarre esos? no para que no tengas que sacar del bolsillo llegó el momento de la verdad vamos a ver si es que están todos alineados a ver por claro ¿no? claro se aconseje bueno pero esto se mueve ¿no? se ¿atrás? ahí ahí está ¿y un clip-on? ya listo hay que empujar va para acá para donde se allá ok entonces no es porque no hay como once it's clicked you can't push it no lo ve ya oh sí ¿cómo estás allá? no sé si es una marcha mientras te da más y púchame ¿no? a ver pero no se lo es ¿cómo lo estás metiendo? no sé pero no deberíamos medir asegurarnos que queden las 4 pulgadas si ves de ahí atrás no entra ahí está bien yeah ok asegúrate que sea ahí marca baby ¿qué? el láser marca aquí ¿qué? just clip it on y mira si es que son las pulgas no, no, quiero clip it on antes de clip it ajá no, baby no puedes aquí es con el láser ¿qué? ¿qué necesitas que marque marcamos con el láser a la distancia que tiene que estar y estamos listos listo ok esta parte esto se esconde atrás de las cortinas creo ay, sí da el cable vamos a ver beautiful me encanta ya nos tenemos que ir no lo podemos probar porque no tenemos las pilas que necesita el control remoto pero estamos listos cuando ya esté obviamente les les doy update pero como les dije que ahí habíamos quedado en cenar con mi familia y no tenemos que ir porque Hernán se tiene que cambiar y yo creo que me voy a quedar así porque me da pereza cambiarme y aparte yo me demoro muchísimo más entonces vamos a ir y ya nos vemos cuando estemos todos juntos bien muy bien mira con él. Sí, así que no obtendremos el... ¿Quieres que te guste por ahora? No, por ahora. Creo que estamos bien. ¿A ver, Alita, quieres? Sí, mi amor, es cielo. Prueba tu piel. Hielo. Hielo. De apetizer pedimos los meatballs que nos encantaron Hernán y a mí. En el otro lugar no tienen empanadas. No. No. ¿Tienen el menú? Están buenísimas. ¿Qué es eso? Liam. Liam, ¿me puedes dar un beso? Liam. Liam, beso. ¿Qué es eso? ¿Tú qué la colitas? ¿Qué la no? Hielo, amor. ¡Hielo! Bueno, ya está. Es el agua de ella. Mejor hazle salud para que se distraiga. ¡Salud! ¡Ali, salud! ¡Salud! ¡Cheers! ¡Cheers! ¿Quién? ¿Verdad? ¡Australia, autobres! ¡Hi-fi! ¡Gracias! ¡Good job! ¡1 más, 1 más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más! 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 ¡Cabra! Desde 16 años, dígame cualquier cosa. ¿Qué? ¿Más? ¿Quieres más? ¿Más papas? ¡Más papas! ¡Más papas! Sí, le chupa el ketchup. ¿Otro? ¡Más! ¡Sorprendente que está compartiendo! Pero él le chupa el... ¡Ah, no! ¡Eh! ¿Le chupa el ketchup? ¿Le chupa el ketchup? No, ya no. ¿Vamos a dar el HDMI? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Buen molestos! ¡Escuchamos! 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 Esto es muy bien. ¡Una besita! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya nos llegaron a comida todos. Yo pedí unas quesadillas de pollo de tinga. Que siempre querido probar. ¿Qué eres, ñaño? Porque está súper bien. Es tan bueno. Ali, no déjale en tranquilo. No, baby, es demasiado spicy. Mira, mira el quesadilla. Esto es demasiado spicy para ti. ¿Qué se pidió, ma? ¿Carnitas? ¡Carnitas! Pero he sabido venir con unas tortillitas mínimas. Mira. ¡Oh, wow! ¡Qué cute! Papis al papi no enzanado. Brisket burger, sí. Han tenido como un patio aquí afuera. Y Ali y Hernán jugando, miren. Es que Hernán le da colita, ¿verdad? Sí, Hernán le da colita al juego. Pero está súper cute. Esto no tienen el otro. No hay. Aquí hay demasiado espacio. Ve, 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 ve. ¡Oh, fai no! ¡Ahora mismo la de donde está! ¡No hay! 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 Allá mismo la de donde vienen mis papis, estaban pagando que dice, Off the Beat'n Meanwhile, Ahí está, ahí está mi tortured girl. Será que nos movemos para allá? O traemos más solda, más silla. Todo malo está en la silla. Así mismo baila tu papá. ¡Eso! ¡Eso! Dios mismo lo hagas, Dios es donde está. Ahí viene, ahí viene la otra, ahí viene a atacarlo, ahí viene a atacarlo, ahí viene a atacarlo. Viene gritando desde allá, Leo, Leo, Leo. ¡Bravo, primo! ¿Está bailando? Sí. ¿Está? No es más surreal lo que le ha dado a él. ¡Ay, sí! Por San Valentín le ha puesto una foto. La almohada es lo más lindo. Abuelita. I love it, sí. Mmm, qué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!